Aquí estamos en el RESTAURANT ONLY MAKER COOKERS Tabasco Y aquí está Lumberto Se va a comer su pésimo Lumberto No, no está contento está Lumberto Bueno, pues aquí sigue comiendo un plato Y acaban de traer sus cuestiones al papel Bueno, pues aquí siguen trayendo cosas típicas Acaban de traer una tortilla A la mano Bien rica, miren Un barquito Aquí tenemos La cabecita Del pecho Del lagarto Lo que quedó Del pecho del lagarto Miren la tumba Miren Ya se acabó todo Todo, todo, todo Todo me sacó Eso es bueno Y sigue la comida Aquí me acaban de traer Un caldo de robalo Con camarones Se ve muy rico Y a seguir comiendo Aquí en Tabasco Aquí Aquí, aquí hay un talazco